A Lledo de Argovejo, maravilla del mundo entero, gratis, gratis, con nieve, si quieres le pones el modo que quieras, hoy hemos puesto modo en nieve, y ahora otra cosa que me he descubierto, que en cada pueblo lo solicitas y tienes un guía, el nuestro de hoy se llama Argo, de Argovejo, y ahora mismo no sabemos dónde está. ¡Argo! ¡Argo! ¡Toma! ¡Argo! Está a ver si no se encuentra Argo, de animales o así, para enseñarnoslos, que los guías son brutales. O sea, este es joven, ¿eh? Pero... ¡Ay! ¡Penalti! ¡Atención, Argo! ¡Argo! ¿Has visto Argo? ¡Argo, ven, toma! ¡Toma! ¡Qué bonito! Pues este es el día de hoy. Llegas a la plaza del pueblo, y ya nada, sacas la entrada, ticket, todo legislado, lleva su GPS, y a la vuelta tienes que devolverlo allí. Le daremos un poco de chorizo ahí arriba, y pista. ¡Guau! Mira cómo está el panorama. ¡Yoying! ¡Guau! ¡Qué guapo! Mira cómo están todas las ramas. Y tira para arriba. Traemos la tabla. La tabla de quesos. La tabla de queso. Las ranas. Brutal. La tabla de queso. La tabla de queso.